10 años de carrera 10 años de trabajo duro Que no hubiese sido posible Si no los hubiese tenido a todos ustedes, muchas gracias Gracias a mis amigos de la prensa Los cuales me han visto crecer Y a toda la gente que esta noche me acompaña Pero vinimos a hacer música y quiero que todo el mundo cante conmigo Canten Si se la saben, canten conmigo Eso suena y dice En vez de ponerte a pensar en él En vez de que viva llorando por él Todos cantamos Piensa en mí Llora por mí Háblame a mí No, no Piensa en mí Llora por mí Háblame a mí No, no le hables a él A él No 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 Una chica soltera que quiera subir al escenario La chica que más grite la subo al escenario Entonces No llores por él La salón No 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 And No 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 Buena No 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 A él, piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no le hables a él A él, no llores por él, recuerda siempre como te amo Oh no, quiero hacerte yo muy feliz, vamos a tomar el avión Con destino la felicidad, la felicidad, para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no a él Piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no le hables a él, a él No llores por él ¡Arriba! ¡Dónde está la gente, plaza enorme! Y con la pata, mano arriba, punto punto, punto punto, la pata, mano arriba Como suena, y con la suena, y con la suena, las patas arriba, 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 arriba Swingix Amor, ahora con Bobby Vix Orozco La Zanota Bobby Zereta ¿Dónde están las chicas solteras que me levanten la mano? ¿Dónde está el grito para Bobby Vix Orozco? Yo no escuché nada En vez de ponerte a pensar en él En vez de viva llorando por él Piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no a él Piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no le hables a él, a él No llores por él Recuerda siempre como te amo Ahora quiero hacerte yo muy feliz Vamos a tomar el avión con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no a él Piensa en mí, llora por mí, háblame a mí, no le hables a él, a él No llores por él No llores por él ¡Arriba! 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 CC por Antarctica Films Argentina